Muy buenas tardes para ti, Adela. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias por tenerme aquí. Hola, Ari. Antes de comenzar a hablar de otros aspectos, como por ejemplo la campaña tan importante que ustedes están llevando a cabo en este momento, nos gustaría que nos hablaras un poco del trabajo de English for Action, ese trabajo que han hecho de manera tan ardua para la enseñanza del inglés. Claro, pues nosotros somos una ONG basada en Londres y nosotros damos clases de inglés gratis a los migrantes, a los refugiados y a la gente que está solicitando asilo. Y antes de la pandemia estuvimos trabajando en siete barrios de Londres. De momento todas nuestras clases están online. Tenemos más o menos 30 clases. Y como Londres puede ser una ciudad bastante desigual, es importante para nosotros usar una metodología participativa en nuestras clases. Esto quiere decir que no tenemos un currículo como fijo, pero las clases tienen como su enfoque las personas que están en la clase. Y hacemos actividades para conocerse bien y también hablamos sobre los problemas que tienen las personas. Por ejemplo, los problemas sobre vivienda o los derechos de los migrantes y también sobre el acceso a las clases de inglés. Y la campaña Love Easel es un ejemplo del trabajo que estamos haciendo. Sí, desde hace tiempo ya hemos conocido la dedicación de ustedes, no solamente para enseñar inglés, sino también para que las personas conozcan sus derechos, conozcan el acceso a recursos o a beneficios, todos esos temas, incluso para conocer sus derechos laborales en caso de maltrato en el trabajo y todos estos problemas que pueden enfrentar los inmigrantes. Ahora, en estos últimos años ustedes han visto un cambio en materia de recursos, la situación económica también ha golpeado a estas iniciativas que ayudan a las comunidades migrantes. Cuéntanos un poco cómo ha sido este efecto que ha tenido toda la crisis económica en este tipo de servicios en particular y cómo se han visto ustedes afectados. Pues claro que, bueno, saber el idioma del país donde uno está viviendo, no es muy, muy crucial, porque si uno no lo sabe, puede afectar a las personas de manera muy mala. Por ejemplo, puede afectar a su salud mental y las condiciones económicas y si uno sí lo sabe, puede obtener un trabajo, puede hacer amigos, puede ir al médico sin tener un traductor y puede participar en la vida política y cívica de la ciudad. Pero aunque es algo tan obviamente importante para las personas, el gobierno ha cortado los fondos para las clases de inglés por 50% en los últimos 10 años. Y esto ha tenido muy malas consecuencias para las comunidades porque, bueno, hay como en el censo de 2011 había casi 900.000 personas que dijeron que no podían usar el inglés de una manera competente. Entonces, lo afecta a muchas personas y lo que está pasando es que hay mucho menos clases y por esto mucho menos personas puede participar. La participación ha caído, por ejemplo, en el año 2009 había 180.000 personas y en el año 2016 solo 114.000 personas estudiando. Y también las organizaciones tienen listas de espera muy largas, por ejemplo, hasta 1.000 de personas esperando para una clase de inglés. Cuéntanos un poco de qué significa ESOL, qué representa en la enseñanza, cuál es el nivel, si esto permite ir a la universidad, cuáles, digamos, las características de este tipo de nivel. Pues hay niveles distintos. Uno puede empezar desde el principio y cómo seguir cada año tomando exámenes hasta que el nivel le permite entrar a una universidad. Entonces, esto depende de cuándo el conocimiento una persona tiene. Pero sí, es importante tener el dinero para todos los niveles para que la gente pueda participar de una manera llena en el país donde uno está viviendo. Claro. Claro. O sea, hablamos de los recursos que ustedes necesitan como institución, como iniciativa para poder continuar llevando a cabo estas clases que son clases gratuitas. Incluso antes de la pandemia, ustedes daban clases en escuelas, en otras instituciones, apoyando a los padres de estas escuelas, padres latinoamericanos o de otros orígenes, para que también se adaptaran más fácilmente a la vida aquí en el Reino Unido. Una cosa que tú has destacado que es esencial. En este momento, ustedes, debido a esta crisis, están llevando a cabo una campaña que tú estás liderando, de hecho, y que tiene como finalidad también hacer un llamado al alcalde de Londres a propósito de este proceso de elecciones. Cuéntanos en qué consiste esta carta y cuál es el propósito que tiene. Claro, pues el objetivo que tenemos es mejorar el acceso a las clases de inglés. Como hemos dicho, es una cosa muy importante. Entonces, antes de las elecciones, en mayo, del alcalde de Londres, le estamos solicitando su apoyo con mejorar, con obtener los fondos para las clases de inglés del gobierno central. Y también estamos pidiendo que, bueno, porque de momento, para encontrar una clase en Londres, esto pasa la mayoría de las veces por casualidad. Porque es como boca a boca, porque muchas, y si uno no conoce a una persona que les puede comentar sobre una clase, puede ir años sin poder acceder a una clase. Y también lo que pasa es que muchas personas necesitan una clase específica, por ejemplo, con cuidado de niños o en una hora que les va bien con el horario del trabajo que tienen. También, a veces, las personas no pueden pagar para las clases de inglés o pueden ser prevenidos de acceder a las clases porque el estado de inmigración que tienen. Entonces, de momento no es tan fácil encontrar una clase porque no existe un sitio central. Entonces, la otra demanda que tenemos o la que estamos pidiendo es crear una página web con todas las clases en Londres para poder encontrar las clases más fácilmente. Como una página web con todas las informaciones sobre las clases y regularmente actualizadas para poder encontrarlas cuando se necesitan. Parte de esto es el pedido que ustedes están haciendo con esta campaña que llevan a cabo. ¿En qué consiste? ¿Ustedes están recolectando firmas? ¿Están haciendo un llamado? ¿De qué manera pueden ustedes llegar este pedido a las autoridades locales? Sí, estamos coleccionando firmas a una carta abierta en página web labiso.co.uk y queremos solicitar el apoyo de la comunidad. Entonces, creo que es muy importante para todos que piensan que es importante poder aprender el idioma del país donde estamos viviendo, inglés, en el Reino Unido. Añadir su firma a esta carta. La carta está allí en la página labiso.co.uk en español también. Y estamos recolectando estas firmas antes del 28 de abril porque vamos a presentar la carta a los candidatos del alcalde de Londres en este día. Y sí, estamos preguntando a la comunidad cómo compartir la carta también en las redes sociales y con sus familias porque creemos que todos podemos cambiar o mejorar las condiciones en que estamos viviendo aquí en el Reino Unido. ¿Tú crees que hay, Adela, disposición por parte de las autoridades de hacer mejoras en cuanto a la enseñanza de inglés? ¿Crees que hay una disposición de alguno de los candidatos? ¿Alguien ha señalado que tiene un interés particular en proteger y ayudar a los inmigrantes? Pues hemos escuchado en 2016 del alcalde Sadi Khan que a él le interesan las clases de inglés y también hemos hablado con GLA y ellos han dicho que es una buena idea crear esta página web. Entonces, sí, hemos escuchado como buenas noticias, pero es un poco difícil de momento porque, claro, que han cortado muchos servicios. Pero nosotros creemos que sí, como enseñamos que tenemos bastante apoyo para esta cosa, si enseñamos que somos todos juntos y que las afecta a muchas personas y que estamos organizados, entonces que podemos conseguir ese objetivo. Claro, demostrar que hay fuerza, que hay un soporte, un apoyo de una comunidad numerosa que quiere y que exige también mejoras en la educación. En este momento, ¿ustedes cómo están con las clases? ¿Están recibiendo estudiantes? ¿Tienen dificultades? Sabemos que las clases son online, pero ustedes están, digamos, inscribiendo a estudiantes? ¿Tienen posibilidad para incluir a más en estos cursos? Pues es que depende de la clase, depende del nivel, pero sí, estamos recibiendo estudiantes todo el tiempo porque estamos trabajando con muchas organizaciones. Y sí, como he dicho, hay listas de esperas bastante largas, incluso nosotros tenemos listas de espera, pero estamos intentando, estamos haciendo lo más posible que podemos para tener estudiantes incluyendo en nuestras clases. Y sí, estamos dando las clases online y entonces tenemos como un formulario de inscripción online también. Y sí, estamos siguiendo, hemos, alguna gente han tenido un poco de problemas para conectarse a las clases de online, pero hemos dado como móviles y internet a la gente, a alguna de la gente para poder ayudarles de esta manera. Pero sí, necesitamos, siempre necesitamos más recursos para poder como tener más clases. Entonces, por esto estamos haciendo esta campaña y nos afecta a nosotros, pero también a las otras organizaciones como el sector en general. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Adela, por hablarnos de esta iniciativa. Nosotros vamos a compartir más adelante todos los enlaces de ustedes en caso de que las personas quieran sumarse a las firmas de esta carta, de este mensaje que va a llegar al alcalde. Y también, pues, en caso de que las personas quieran participar o formar parte de estudiantes con ustedes en English for Action. La verdad, felicitaciones por el trabajo que ustedes están haciendo. Lo hemos visto cómo han dedicado, pues, su tiempo, sus recursos a ayudar a las personas, especialmente a los más vulnerables. Así que, de verdad, es una excelente iniciativa que aplaudimos y que también agradecemos como latinoamericanos. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar sobre esto y espero que vamos a conseguir este objetivo. Gracias.